¡Pum! ¡Werini! ¡45! ¡Pum! ¡Pum! ¡Jorge! ¡No! ¡Pasó mi compa! ¡Venía! ¡Ahorita vas a ser víctima mía! ¡Te vas a ser víctima mía! ¡Pum! ¡Pasó el Jorge! ¡Pum! ¡Pasó el Carlos! Es que yo volteé para atrás. Chocomilito se me acerca y me dice Chocomilito. ¡Ay, Werini! ¿Qué onda? Tranquilo, padre. Y lo agarré como un taja. ¡No! 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 Pero al rato me pasa Chocomilito. ¿Qué, Werini? ¡Yo quiero Chocomilito! ¡Te vaya bien! Werini, 49. De 52. Pero ¿sabes cuál fue el problema? Que tú venías pedaleando para atrás, güey. ¿Eh? Lo que yo vengo a analizar va a meter la subida, güey. No sé, güey. Allá empezamos, mira padre. Allá empezamos. ¡Carlos! ¿Qué te dije? Vamos los derechos, mira. Mira, mira a ver dónde arrancábamos, güey. Allá andábamos en aquella pinche curva, mira. Por aquí no me lo he venido. Por el arnet. Mira cómo se acaba rapel, padre, mira. ¿Y la vaca? En el lomo. Se trata de subir, padre. Como quiera sube la bicicleta. ¿Eh? Son de carbón. Aunque la mía parece titanio. No, a lo mejor la del Carlos no es de carbón. Es fibra de cancel, ¿de qué? Es aluminio vaciado. Bueno, gente, pues ya llegamos a la cima aquí. ¿Qué te pareció, Carlos? ¿Eh? ¿Qué te pareció? No, hombre, la neta que... Que... Sí, pues. Sí. ¿Qué te pareció, sí? Sí. No, pues... Un poco... ¡Choco! Un poco de... ¿Cómo se dice? Ya no sabe ni qué decir el play, güey. No, aquí tengo la señal todavía, güey. No, o sea, que... Que yo la quería subir toda sin parar, pero pues... No se pudo. Hizo el intento y todo, pero... Las piernas ya no llegan en una cuesta. Que costó, pues. Sí. Me costó la cuesta y... Sí. Y dije... Ahí le bajamos. Vamos a alcanzar tantito. Y pensé que Jorge si iba a ir. Ya que miré el Jorge y dije... Te perdí el Jorge también. Me va a hacer acople ahí... En... 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 Digo yo. ¿Y los mangalares dónde quedaron? Eh, los mangalares. Están allá. Ahí trae los mangalares. Sí, eran 13 kilómetros los que faltaban. No, yo... Yo había dicho 15. Y... Y a mí, cuando íbamos ahí, me marcó 14, 540. A mí me marcó 300, 300 y algo. A mí me marcó... Porque ahí empecé a marcar yo, pues. 15, 600. Ahí empecé a marcar yo, pues. Cuando hicimos la puesta, ahí empecé a marcar. Se me había olvidado marcar a mí. Yo también lo puse en cero cuando... Sí, pero llegamos aquí, güey. Sí, pero bonita el... Sí. Gente, aquí se llama el cerro de las microondas, porque dicen que esa antena hace microondas, ¿verdad, gente? Sí, ahí podemos meter las palomitas y se hacen en caliente. Hacen microondas, pues, o sea... Salud. Salud. Hay ondas y microondas. Ondas magnéticas y demás. Mira, es que hay ondas y microondas. Las micro... Las termodinámicas, las otras aquí... Las termodinámicas. ¿Cómo se llaman? Termoeléctrica. La termoeléctrica, le pusimos la termodinámica. Bueno, gente, pues ahora sí ya... La bajada. Ahora sí se viene lo chido. ¿Viene lo divertido? Pues en esta bajada... Llegas hasta los 45 por hora, más o menos. Pero tienes que tener cuidado. 45, puede. Yo he bajado 90, 100. No, pero... Pero aquí está peligroso, güerini. La curva. Pare, ahorita cuando... Los boludos. Pero no los... No los... No los... Esos argentinos, no, padre. Los boludos que bajan... Los cheos, boludos. Como deportivo abajo. Agarrándote la curva acá. Cortando... Bueno, güerini dice que va a bajar a 100 él. No más que no baje haciéndome pendejo, porque entonces sí me va a valer mal. ¡Está listo! ¡Ahí te voy! Vamos para abajo. Ahí van a ver la toma en la GoPro. Vámonos para abajo, gente. Ahí va. Gracias por ver el video. 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 Bueno gente, pues ya estamos subiendo las bicis para irnos. Cuatro bicis de atrás y una arriba. Tenemos cinco. ¿Dónde vamos, Carlos? ¿Dónde vamos, Carlos? ¿Dónde vamos? ¿Dónde vamos? ¿Dónde vamos? ¿Dónde vamos? Bueno gente, pues ya no vamos para la quesabirria. Ya despedimos el video, yo creo. A ver qué va a pasar. La verdad tengo un chingo de hambre. No me imaginen. No me imaginen. Ahorita no lo vemos. No me imaginen. No me imaginen. No me imaginen. No me imaginen. Me trae un agua de Jamaica, porfa. De litro. No sé por la verdad. No, simplemente pudo de publicidad. Julio ¿Están buenos los tacos o no? Que es publicidad Que les dije que estaban bien buenos A ver si es cierto Pide tacos Pide dos tacos Aquí son los tacos Si no te gustan te los van a regalar No me gustaba Vean nomás gente Le vamos a hacer una tomilla Es un cagadero El caldo es puro caldo Y ahí le llegaron al caldo La vez pasada el Jorge Se comió un plato de esos Y ya se cuenta estos dos platos de comida Tranquila Ya me chingaste la cuchara Y a veces es lo mismo tuyo A ver Un mordidón gente Por los suscriptores Gente Digo Espérate Un mordidón Carlos Me di por la fecha Se cancela No marre Guárdenme el chile ¿Qué te pasa con una vez? Jajaja Déjame que mo la lengua La boca ¿Qué te gusta a ti? Chocamilito Tenemos un reto aquí Si le pego un mordidón al chile Te vamos a poner el Instagram En el video Y te van a ir a seguir machín No Híganme la comida Marre Marre Yo le pongo la comida Está comiendo sopa No pero para que lo sigan Te van a seguir en Instagram Pero una mordida buena Buena ¿Qué tanto? La mitad No Ahí Más ¡Jajaja! El moco ¡Jajaja! Un moco Y le tembló la boca Esto no viste la boca Al pincol ¡Jaja! Para saber ¿Qué tanto? Te vas a comer Para salir Papas un poquilla La manta La manta ¡Niquila! ¡Jajaja! 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 Tengo Voy a volver a seguir en esto, niño Ya lo ganó, ya lo ganó Bravo, bravo, bravo Un aplauso para el niño, pues, un aplauso para el niño Bueno gente, pues hasta aquí el video de hoy La neta... Bueno gente, hasta aquí el video de hoy La neta, estuvo bien chingado en la ruta Con los plebes Y el cotorreo también Todos los bikini, los kenis También con favorini Y pues la comidita ahorita, me gusta loco Se comió... Seis tacos, la vez pasada fueron cuatro Se comió seis tacos de Jorge Una orden de birria, y que más? Y una empurrada y... Y tres litros de agua Y un chile, bien picoso Nomás que le dio la mitad a Chocomilito, ustedes lo van a ver Ya lo vieron, ya lo vieron No, pues nada Hasta aquí el video de otro que le ha gustado Y la madre Tu perrón y sí Al rato Bueno... Rato